En nuestro programa son muchas las veces que hacemos referencia... ...al mundo del arte y la restauración. Hoy nos adentramos en este tema desde la trayectoria profesional... ...de un referente contemporáneo de la conservación y restauración... ...de obras de arte en España. Y nos referimos a Francisco Arquillo, a quien antes de nada... ...le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de compartir con usted... ...en esta Hacienda del Carmen, en el Ayuntamiento de Tomar... ...es la primera exposición que hace de manera individual... ...con más de 50 cuadros suyos... ...donde hace todo un recorrido por gran parte de su vida... ...¿qué le lleva a usted a ser un enamorado del arte? Después de muchos años de actividad en el campo de la restauración... ...ahora resulta que me descubro a mí mismo... ...con una exposición de mi producción artística, de mi pintura... ...que siempre he sido pintor... ...lo que pasa es que por circunstancias de la vida... ...mi profesión se ha realizado dentro de la restauración. El objetivo es demostrar que mi vocación está presente todavía... ...en mi actividad y en mi vida... ...lo que pasa es que la he compartido siempre con la restauración... ...son, digamos, dos debilidades que he tenido siempre presentes. Junto a la obra o con la obra de arte permanentemente... ...es que el arte es la consecuencia de una emoción... ...de una manera de transmitir tus conocimientos, tus sensaciones, tus vivencias... ...y el medio o la vía de comunicación con el espectador... ...precisamente es la propia obra. ...entonces yo he sido un forofo del arte, siempre... ...y en todo mi transcurrir profesional y vocacional... ...porque la pintura es una vocación y la restauración es una profesión... ...entonces siempre ha ido conmigo. No es fácil resumir un tema tan amplio como es... ...la conservación y restauración de obras de arte... ...pero vamos a intentarlo, ¿qué significa para usted? Estos dos términos están tras toda una vida dedicadas a ello. Yo entiendo como la conservación de una obra de arte... ...es un tratamiento que permita conservar, tutelar... ...neutralizar un problema que pueda haber en la obra... ...pero mantenerla en las condiciones en que se encuentra... ...no adulterándola, ni modificándola, ni añadiendo absolutamente nada. En cambio si pasamos al concepto restauración... ...es diferente puesto que ya debe partir necesariamente... ...de la propia conservación... ...que es la neutralización de los problemas o el control de los problemas. Pero claro, ya aquí puedes intervenir, puedes adicionar, puedes añadir... ...siempre respetando la autenticidad de la obra... ...por lo tanto es un paso más adelante con relación al tema conservación. Entonces la restauración, claro, ¿qué sucede? ...que hay que ser muy respetuoso... ...la obra exige que tú respetes la autenticidad... ...que no modifiques, que no cambies... ...y para eso, lógicamente, está el restaurador... ...pero el restaurador con una base formativa... ...con unos conocimientos adecuados y específicos sobre la materia... ...hay mucho introsismo en estos momentos... ...y esto es una cosa que necesariamente habría que controlar. En todos sus años de relación con el mundo del arte... ...son muchas las etapas vividas, muchas cosas nuevas... ...otras que nacen, otras que van cambiando... ...pero el arte es siempre el arte, Francisco. Bueno, es un privilegio el haber podido... ...tener una trayectoria tan amplia... ...y haber vivido evolución de conceptos, de vivencias... ...de materiales, de técnicas... ...eso es un privilegio que no todo el mundo tiene la oportunidad... ...de contar y de vivir... ...entonces en el aspecto artístico... ...el arte siempre es permanente... ...y no evolucionan los conceptos y las técnicas... ...pero la manera de sentir, de tener este sentimiento artístico... ...esto no evoluciona, no es cambio intrínseco a la persona. En el aspecto de restauración van cambiando... ...no solamente los conceptos... ...van cambiando también los materiales, las técnicas... ...van cambiando la manera de actuar... ...y la concepción que la propia sociedad tiene... ...de la conservación de un patrimonio... ...entonces ya digo que es un privilegio... ...pero se ha evolucionado para bien... ...o sea que actualmente tenemos mejores condiciones... ...y mejores medios... ...para actuar en defensa del patrimonio... ...que cuando yo podía empezar hace 30 o 40 años... ...lo que es un privilegio conocer esta evolución. En la exposición encontramos toda una selección de obras... ...que nos muestran sus inquietudes artísticas... ...desde la niñez, el periodo formativo... ...y su quehacer docente, profesional y creativo. Bueno, efectivamente... ...a mí se me considera, se me ha considerado siempre... ...como Francisco Arquillo, restaurador de la Macarena... ...del retablo mayor de la Catedral... ...de la Virgen de los Reyes... ...de infinidad de obras... ...seminadas por muchos lugares... ...pero como pintor, no... ...incluso algunos compañeros de la propia facultad... ...que comparten conmigo los días y las horas... ...pues me dicen, ah, pero tú pintas... ...o sea, no sabían que yo pintaba... ...digamos que es una vocación furtiva... ...que yo la hacía de noche sin que nadie me viera... ...algo de eso es la realidad... ...y... ...en esta exposición... ...lo que se muestra es de manera cronológica... ...cuál es mi actividad artística, pictórica, digamos... ...entonces hay desde la niñez, va evolucionando... ...los conceptos van cambiando... ...hasta llegar a la parte profesional... ...de la tuya te realiza y haces lo que te da la gana... ...no lo que te condiciona la docencia... ...o que te condiciona una influencia determinada... ...yo pinto a impulso... ...entonces a mí me apetece pintar una cosa... ...y no responde a ningún criterio, ningún concepto estético... ...yo, lo que realmente me pide el cuerpo hacer, ¿no? ...y tres maestros importantes en toda su trayectoria... ...en mi vida ha habido tres personas muy importantes... ...que gracias a ello he llegado donde he podido... ...donde encuentro actualmente... ...un primer maestro, mi maestro de la escuela... ...que cuando yo tenía 11 años se dio cuenta de que podía... ...tener unas dotes determinadas para el arte... ...y porque decía, bueno, si todos los compañeros... ...hacen un trabajo, pero tú lo haces y además... ...lo adornas con dibujo y con pintura... ...algo tienes tú que hay que encauzarlo... ...de una manera determinada... ...gracias a él, de ahí pasé a Artes Aplicadas... ...me formaron en el dibujo de Escuela Bellas Artes... ...y después empiezo una nueva actividad... ...como es la restauración, con una beca que me dan... ...para que yo me vaya a Madrid, que existía... ...mientras que en Sevilla no... ...entonces en Madrid encontré a un personaje... ...que para mí, los tres están en los altares... ...pero Núñez de Celi, Francisco Núñez de Celi en Madrid... ...me ayudó muchísimo porque era un pueblerino... ...un provinciano que llegaba a Madrid... ...estaba un poco asustado, un poco acomplejado... ...y fue el que me dio la mano y me dijo... ...tú tienes que salir adelante... ...así que cuenta conmigo para lo que necesites... ...Francisco Núñez de Celi... ...y después me marchó a Italia con una beca... ...para especializarme en la restauración de obra de arte... ...y encuentro otro personaje... ...o sea, yo fui muy feliz y afortunado... ...encuentro al mayor especialista de pintura mural... ...que existía en aquel momento, que era... ...Paulo Mora, y Paulo Mora me dice... ...mira, tú tienes condiciones... ...tienes que seguir este camino... ...y al final me lo vas a agradecer... ...especialmente lo tendré agradecido... ...ya desgraciadamente murió... ...pero yo mientras viva tengo... ...tres pilares fundamentales en mi formación... ...y sigue contento... ...pero qué tesoro guarda con mayor mimo... ...porque hablamos de casi 40 años... ...con la especialidad de restauración de obras de arte... ...y dedicado a la docencia. ...tesoro, un tesoro yo... ...mi actividad me llena, me apasiona... ...entonces todo lo que hago para mí es un tesoro... ...una posibilidad que me permiten de realizarme, ¿no?... ...pero claro, mi mayor tesoro es... ...lo que yo he podido dejar y transmitir a mis alumnos... ...han sido más de 40 años... ...enseñando todo lo que sé... ...todo lo que puedo transmitir... ...no me he quedado nunca absolutamente nada... ...y para mí eso es, digamos, un tesoro que conserva... ...digamos, es un testimonio que ahí queda... ...de mi actividad docente. Bueno, y ver todo esto en su hijo o en su nieto. Bueno, sí, yo tengo en la familia... ...parece que se transmiten estas sensaciones... ...sensibilidades especiales, ¿no?... ...puesto que hay un nieto que me ha salido también... ...que me dice, abuelo, abuelo, déjame un papel... ...que tengo que dibujar una cosa porque me apetece... ...un niño con 8 años, ¿no?... ...y después mi hijo que ha seguido un poco mi trayectoria... ...y no solamente está actualmente en la Facultad de Bellas Artes... ...también en la misma asignatura que yo impartía... ...sino que anteriormente también tuvo la beca de Roma... ...que yo había tenido 40 años antes... ...la beca de Roma para estudiar restauración... ...en el Instituto Central del Restauro... ...exactamente igual que yo tuve... ...esto es una satisfacción... ...y esto es, 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 es un poco dejar la huella... ...eh, para, para el futuro, ¿no?... ...¿con qué piezas se quedaría usted de esta exposición? Bueno, yo no lo tengo difícil... ...porque a mí, eh, a mí me gustan... ...pues prácticamente todas... ...porque cada una ha formado parte de una trayectoria... ...y ha tenido su influencia, ¿no?... ...pero claro, yo me quedo con la serie de dibujos... ...que yo hacía cuando tenía 10, 11 años... ...que me decía el profesor... ...dice, mira Paco... ...tú tienes que llevar una libreta en blanco... ...y cada vez que veas algo que te interesa lo dibujas... ...llevas siempre dibujando... ...y entonces, eh, hay una serie de dibujos... ...en el colegio dibujaba al compañero... ...eh, como era monaguillo... ...dibujaba en la iglesia a la señora que estaba rezando... ...me hacía un otro retrato... ...o a mi abuela... ...mi abuela que era mi, mi, mi modelo por excelencia... ...porque nunca se quejaba... ...mientras que mis hermanos yo les decía... ...ponte ahí que te voy a... ...ah, no, es que no tengo tiempo... ...y me voy a decir a lo que quieras Paquito... ...y resulta que era mi modelo preferido... ...bueno, pues, esta primera etapa de cuatro dibujos... ...son importantes... ...y después la etapa final... ...los cuadros que he pintado recientemente... ...que son los dos de Olvera... ...el día y la noche... ...y un campo de flores que, digamos... ...es el último que se ha pintado... ...diez días, se ha terminado diez días antes de inaugurar la exposición... ...bueno, eh... ...no quisiera terminar si citar una obra muy importante... ...que forma parte de mi actividad restauradora... ...como es el Picasso... ...que nos ha cedido la Real Academia de Bellas Artes... ...para que esté en la exposición... ...es una muestra... ...muy simple y muy esquemática de la labor realizada... ...perfectamente explicada... ...para que Tomares, que tiene el privilegio de... ...de haber recibido al Picasso y tenerlo en exposición... ...durante treinta días... ...que lo puedan contemplar... ...el proceso de restauración y el resultado". Estamos en un momento en el que al referirnos... ...al patrimonio histórico-artístico... ...ha encontrado todo un camino de reconocimiento social... ...pero llegamos tarde. Bueno, de hecho... ...si uno analiza... ...lo que ha ido sucediendo a través del tiempo... ...en cuanto a la concesión del patrimonio... ...y al respeto que se le tiene a él... ...eh, hemos evolucionado bastante... ...y la conciencia social... ...y a niveles oficiales, digamos, institucionales... ...se ha tomado conciencia de que el patrimonio... ...hay que conservarlo... ...están haciendo cosas que antes no se hacían... ...en algunas ocasiones, lamentablemente... ...creo que el tiempo pasó... ...aunque en obras de arte... ...si no se destruye totalmente... ...hay posibilidad de recuperarla... ...y me voy a referir a una cosa que realmente... ...es una espina que tengo yo clavada... ...porque yo he restaurado muchas imágenes... ...que representan mucho para Sevilla... ...obras de todo tipo... ...eh, pero hay una que realmente... ...es la que me ha preocupado siempre... ...me viene preocupando desde hace bastante tiempo... ...y actualmente estoy... ...triste por la situación, ¿no?... ...con motivo de la exposición... ...del 92... ...eh... ...el antiguo cine Coliseo España... ...que está en la Avenida de la Constitución... ...se encontraba decorado... ...con unas pinturas murales maravillosas... ...de Francisco Geléiter... ...que es un gran pintor, excelente pintor... ...que aportó grandes cosas... ...al patrimonio artístico andaluz y sevillano... ...entonces... ...como iban a derruir el edificio... ...yo conseguí la autorización... ...de... ...de Agromán... ...la empresa constructora Agremont... ...para que hiciera unas prácticas con los alumnos... ...a ver si podíamos recuperar esos 100 metros cuadrados de pintura... ...tuvimos la suerte de recuperarlo... ...en unas semanas... ...fue una labor con los alumnos impresionante... ...y recuperamos la obra... ...la llevamos a la Facultad de Villas Artes... ...y comenzamos la restauración... ...pero por circunstancias de todo tipo... ...por circunstancias económicas... ...resulta que no se pudo terminar... ...bueno, han pasado ya 40 años... ...yo me he ofrecido desinteresadamente... ...de manera alturista... ...a dirigir y actuar incluso... ...directamente en la conservación... ...se me ha negado la posibilidad... ...el cuadro pertenece a la... ...las pinturas pertenecen a la Universidad de Sevilla... ...a la cual yo me he ofrecido... ...en varias ocasiones... ...actualmente las pinturas están... ...en un almacén que desconozco el lugar... ...en unas condiciones ruinosas... ...y en un estado de conservación lamentable... ...yo clamo y digo... ...por favor salven ustedes a los mercadantes... ...que son un patrimonio artístico... ...muy importante para... ...la historia de nuestra ciudad". Y terminamos esta entrevista como ustedes... ...totalmente vitalista y un hombre optimista... ...con un apoyo fundamental a lo largo de toda su vida... ...que ha sido su mujer, Esperanza. Me toca una... ...la fibra sensible... ...porque claro... ...con mi mujer pues... ...llevamos juntos... ...más de 50 años... ...claro... ...en una trayectoria profesional... ...como la que acabo de exponer... ...con una persona próxima... ...tiene que ser una persona que tenga sensibilidad... ...que acepte tu situación... ...y que quiera compartir las cosas maravillosas... ...y las cosas menos maravillosas... ...me ha ayudado muchísimo... ...en todo lo que yo he conseguido... ...recuerdo que cuando... ...hice la oposición a la cátedra de restauración... ...en la Escuela de Valencia... ...cuando llego a casa... ...y había conseguido la cátedra... ...le dije a mi mujer... ...hemos conseguido la cátedra, somos catedráticos... ...y nada, eso y... ...todo lo que conlleva... ...una vida en común durante mucho tiempo... ...que me ha satisfecho totalmente... ...y que estoy orgulloso... ...y que cuando no estoy a su lado... ...pues la echo de menos... ...y me ha ayudado muchísimo... ...en todo lo que yo he conseguido... ...he podido hacer... ...y después lo único que pido... ...es que el patrimonio... ...que se respete, que se quiera... ...que se conserve... ...y que todos los medios posibles... ...porque ahí va nuestra historia... ...va nuestra cultura... ...y van nuestros antecedentes... ...por tanto... ...el patrimonio es fundamental... ...para cualquier pueblo. Muchísimas gracias Francisco... ...por acercarnos al mundo del arte... ...a esa conservación y restauración. Muchas gracias a ustedes... ...porque me habéis dado la oportunidad... ...de exponer... ...una serie de planteamientos... ...que no es lo común... ...no es lo habitual... ...pasamos de estos planteamientos... ...y ustedes habéis tenido la... ...o me habéis dado la oportunidad... ...de transmitirlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ... Gracias.